Hola, mi nombre es Martín Valle y yo trabajo para Green Planet 21 en Oakland. Nos dedicamos a reciclar, a comprar, pagamos por el material. Algunas veces se cobra por el material de destrucción. Tenemos todo lo que sea necesario para que ustedes reciclen como compactors, empacadoras, pins para echar el papel o tenemos alambre, nosotros podemos proveer al alambre. Por favor, si ustedes necesitan de nuestro servicio, por favor nos pueden llamar al área 510-715-6113 o pueden mandarme un email a mvalle.greenplanet21. Gracias, es todo por hoy.